A bailar, a bailar con Mara Yo tuve, pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche a mi papá me dice Qué malo es él, qué más puedo hacer Lo supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Yo no puedo más Es que me duele mucho decir adiós Oh, na, 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 na Havana, oh, na, na Half of my heart is in Havana, oh, na, na He took me back to East Atlanta, na, na, na All of my heart is in Havana My heart is in Havana, oh, na, na Soy el lomador de todas las nenas malas Muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana Es la primera que quiero como la Juana Mami, qué hola Oh, na, 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 estás acompañada o andas sola Oh, na, 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 pero qué fácil me descontrola Oh, na, na, tú me quemas, vuelves y me enrola Me enrola Ah, 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 yeah Vamos pa'l mambo, suéname el tambor Pa' que te recuerde de Havana y el campo La libertad que bien te sabe Cuando volverás solo Dios sabe Mami, qué hola Oh, na, na, estás acompañada o andas sola Oh, na, na, pero qué fácil me descontrola Oh, na, na, tú me quemas, vuelves y me enrola Camila Rimo y a la de un pájaro, su la dos ala Oh, na, na, na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Hola amigos, cómo están? Yo soy May Acabamos de bailar Habana Espero que les haya gustado Hoy bailaron esta coreo, ¿vale? Alex, Dai, Sabri y Nico Así que si les gustó suscríbanse al canal Compartan el video con sus amigos Y dejen también su like Nos vemos la próxima Chau